Muy buenas a todas y todos, volvemos con otra recedita para estas navidades y vamos a preparar un aperitivo muy muy sencillo y muy rico. Vamos a hacer unas tartaletas con sobrasada a la miel y queso brique va a quedar espectacular, así que apúntatelo todo muy bien que empezamos ya. Bienvenidos y bienvenidas a Pero Gourmet. Pues empezamos la receta de hoy y como siempre tenéis la cantidad exacta de los ingredientes en la descripción del vídeo. Lo primero que vamos a tener que hacer es poner una sartén a fuego medio bajo y vamos a empezar a tostar unos piñones. No queremos que se nos quemen, eso amargaría un montón y una vez lo tenemos doradito o los tenemos un poco tostados, que eso, en aproximadamente dos minutitos lo tenéis, incorporaremos la sobrasada. Si no podéis conseguir sobrasada, porque en Latinoamérica quizá no la tenéis, podéis sustituirlo perfectamente por un chorizo picado que quedará también espectacular. La vamos a poner en la sartén y poco a poco, ya veis, va a ir liberando toda esa grasa que tiene. Ya sabéis que al final, pues esto es un condumio de muchas cosas, pero sobre todo de grasa. Así que la vamos a ir deshaciendo y entremezclando perfectamente con nuestros piñones para que poco a poco se vaya haciendo una masa más ligerita. Pero vamos a ser sinceros, no, esta receta no es nada healthy, pero no pasa nada. Estamos en Navidades y un día es un día que ya hemos tenido suficiente con este año que nos han dado. Así que vamos a acabar de incorporar el último ingrediente que lleva esta receta y es la miel. El contraste entre la sobrasada con el pimentón ahumado que tiene, los piñones tostados y esta miel es espectacular. Lo vamos a cocinar un poco hasta que se vaya caramelizando todo perfectamente. Y además, esta receta me recuerda a la mermelada de bacon que preparamos, que os la dejo por aquí arriba, para que le peguéis un vistacito y en dos minutitos de cocción que se acaben de juntar esos sabores, tenéis ya listas estas tartaletas. Así que es un buen momento para que le des like si te está gustando esta receta. También te recuerdo que te puedes suscribir al canal, que hemos hecho más aperitivos para estas Navidades y otras muchas recetas que te van a encantar. Y si activas la campanita YouTube te avisará que está súper bien cada vez que subamos nuevo vídeo. Y una combinación espectacular que tenéis que probar sí o sí es la sobrasada con el queso brie. El queso brie, ya sabéis, es un queso francés muy cremoso y con un sabor espectacular. Así que combinado con estas tartaletas vais a acabar de coronar un aperitivo de 10 para vuestra cena o vuestra comida navideña. Las vamos a acabar de rematar por una cuestión estética y como siempre digo para dar un toque más de frescura a nuestro plato con cebollino. O si tenéis cebolleta también quedará de lujo. Y ahora sí que sí, aquí tenéis este pedazo de receta. Pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado este aperitivo para las fiestas de Navidad. Y si queréis que hagamos más platos para estas Navidades pues deja un like y déjame en comentarios también si quieres que hagamos algo de carne, algo de pescado y yo lo chequearé. Y aquí lo tendréis la semana que viene. Así que no te olvides, suscríbete para no perderte las próximas recetas que te van a encantar. Y tú y yo nos vemos la semana que viene en otra receta gourmet. ¡Chao!